Hola a todos una vez más, aquí Aurumignis, de nuevo en la serie del Technic Pack de mi canal, como no, con semillas de calabaza Y os preguntaréis, ¿por qué tienes tantas chorradas nuevas en el inventario o cosas así? Pues la verdad tengo menos cosas que antes, he transmutado un montón de cosas y se está poniendo el sol, así que vamos a dormir Espero que se esté grabando todo perfectamente, porque ahora iremos a... bueno, espera, me va a hacer falta una herramienta en concreto Ya estoy haciendo el idiota nada más a empezar, genial, eso siempre es bueno, vale, a ver, tenía palos por aquí, ¿no? No, si ahora resulta que no tengo ni palos A ver... perdonad si me escucháis un poco diferente, es que estoy un poco con mocos y demás, como no Un poquillo resfriado, me puse otra fundición ahí porque sí, porque puedo, modo Aperture Science Off Y vale, ¿qué tenía pensado hacer? Pues tenía pensado ir a plantar calabazas E intentar llegar a conseguir hoy incluso algo como, no sé, quizás una quarry que nunca vienen de más Así que vamos a hacer algo de transmutación por ahí, con el hierro en cuanto termine de plantar las calabazas No estoy cronometrando el vídeo, lo siento, haré los cortes que sean necesarios Después con el montaje todo se arregla En serio, no me... ¡Oh! No, dime que no he hecho lo que creo que he hecho Genial, a ver Ah, bueno, no hice ahí, solo coloco un bloque O eso parece La maldita piedra filosofal Y bueno, como ya os enseñé ¡Qué mal queda eso! ¡Dios! ¡Qué mal queda! Como ya os enseñé en otro... en el otro vídeo Tenemos aquí nuestro Aurucornio y Aurumanco Pero juraría que estoy en Peaceful Ah, no estoy en normal, bueno, no pasa nada, no me molesta Vamos aquí a... Recoger esto Que nunca viene de más Y vamos a hacer aquí una pequeña plantación de calabazas Pues para tener calabazas Porque también se pueden transmutar y bueno Supongo que todo método de conseguir diamante es bueno Anda, mira, aquí se me cayó un poco de caña de azúcar Así que vamos a ponernos a plantar estas cosas No debía haber cavado ahí, debía haber cavado aquí Sí, sin duda A ver, tierra Vale, ya está Y... a ver Mesa de... no De transmutación no, gracias Descárgate Mesa de crafting Hacemos un cubo aquí en vivo y en directo Bueno, bueno Vamos a coger aquí de la fuente infinita de agua Listo, ya está Problema solucionado Ahora vamos a cosechar esta parte de aquí solo No me interesa cosechar la otra Con esta me basta Y vamos a plantar, a ver Aquí uno Y aquí otro Por ahora Por ahora Vale, vamos a quitar estos No... La liada acabo de hacer ahí La liada del día Genial Vale, tenía pensado hacer así para Colocar más plantas de estas De melón O digo, de calabaza, perdón Dos aquí, dos más Y ya está Eh... ¿Qué más necesito? Creo que no tengo huesos Pero si tiene solución A ver si puedo conseguir Bone Meal transmutando alguna paranoia que tenga aquí Y no lo sé Espero que sí, porque Eso siempre es útil Pues no, parece que no Parece que no me deja Así que, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si puedo transmutar esto a... No, tampoco ¿Y esto qué es? Shroom Pues... Para lo que se puede hacer con él Mejor lo tiro Vale ¿Qué más podemos hacer hoy? Lo primero, bajarle el sonido al Minecraft Porque se escuchan ruidos raros de fondo Como... Eh... ¿Por qué no se bajó el sonido? Si lo tengo al mínimo Ah, el MT Atmos ese raro Bueno Eh... ¿Qué iba a hacer? Pues... Transmutaciones a montones Sobre todo transmutaciones Porque... Quería llegar a hacer la quarry hoy En este capítulo Porque así, bueno Después es menos problema De tener que andar a... A... Perder el tiempo Y necesito... Dos lingotes Perfecto Y necesito un par de diamantes más Así que como... Bueno, no tengo todas las de hierro Pero no me viene de más hacer un poco de oro Un diamante Bien A ver, ¿qué tenemos por aquí que se pueda transmutar a diamante? Pues nada A decir verdad Tengo la clay Pero no me hace falta ahora mismo hierro Sino diamante A ver Hagamos cuentas Tengo cuatro diamantes Esto me da para una rueda Eso sí que es triste Que solo me dé para una rueda Y genial Ya puedo hacer las dos ruedas que me faltan de oro Que tengo que tener dos ruedas de oro Y dos de diamante Así que nos van... Esto nos va a llevar muchísimo trabajo Porque tenemos que pasar un montón de cosas a oro Estos siete de glowstone me los guardo Para una máquina que haremos en el futuro Que casi todos conoceréis también Porque... Soy yo el que menos sé de este mod Vosotros ya seguramente sabréis casi todo Y... Uff No sé cómo... Solucionar la escaseza de diamantes Eso ya terminó de minar A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada Es verdad que lo recogí en el capítulo anterior Así que vamos a quitar esto Vamos a moverlo Ahí, perfecto Voy a colocar un bloque de tierra mismamente Para no tener que matarme a colocar cosas Mining well Aquí estás No, la quiero colocar aquí Genial Y el motor pues lo colocaré aquí al lado Si lo encuentro Fuera Aquí, motor flotante Aquí, motor flotante Estos motores nuevos ya no saben qué hacer con ellos A ver, metemos un poco de carbón ahí Terminamos el sistema de tuberías Mira, más fácil Un solo... Solo tenemos que poner un bloque Tendré que quitar toda esta chufa que hay aquí De... De mining no sé qué Y cosas así Pero bueno Todo a su tiempo, ¿no? Como se diría normalmente Y bien Tengo que hacer más oro Bastante más oro Y el problema es que esto lleva mucho tiempo A ver, así... Todo el oro que puedo hacer por ahora Bueno, así no sé si puedo hacer... No, no puedo hacer nada Tengo obsidiana aquí Porque si tengo uno de obsidiana Que va a ser que no Pues ya no puedo hacer más oro Vamos a probar qué podemos hacer con carbón A ver si podemos llegar a transmutarlo a... A obsidiana o algo útil Hierro Genial Hierro nunca viene de más Así que vamos a gastar todo nuestro carbón casi en hierro Porque el combustible después Cuando ya tienes casi todo Es muy fácil de conseguir Así que... ¿Por qué no? Bien, ¿qué más? Nos hace falta piedra Que es lo más triste Que nos haga falta piedra Y no nos haga falta otra cosa Bueno, aquí pasamos Un engranaje a oro Y... Cuatro diamantes Pasamos otro engranaje a diamante No veáis que currada me estoy pegando con el tema de la quarry Pero es que es muy, muy útil Así que vamos a guardar esto Goldgear también Y nos falta pues muy poco ya para todo Así que... Vamos a bajar a la mina A liar la parda Picando aleatoriamente En todas las direcciones Y pues eso Nada más interesante que decir Bien ¿Qué más puedo hacer aquí para...? No, no lo voy a bajar un bloque de más Porque... Sería un poco... Inútil Por decirlo de una manera suave Aunque bueno Llevo maneras suaves Hay días que... Bueno, cada uno tiene sus días Y... ¿Qué más dará? Aunque sé que a muchos les gustan mis paranoias A mí solo pensar en que... No sé Lo que digo no tiene sentido a veces Porque me centro más en... En el juego que en pensar lo que digo Así que imaginaos lo que... Cómo grabo, ¿no? Ya para empezar Estoy más preocupado por hacer cosas del juego Que por... Por lo que voy a decir En ese momento No como otros que se despistan más En el... En el juego Porque hablan... Se dedican más a hablar que a... Que a bueno pues... A centrarse en... En lo que están jugando, ¿no? Y así poco a poco estamos haciendo una gran sala Que no nos servirá para nada Más que para... Recoger más cobblestone Aunque mejor que un generador de cobblestone Es porque así después tendremos ya una mina Por si necesitamos piedra O algo así Así que... No me... No me molesta una cueva así De grande debajo de mi casa Para nada De hecho... Me parece lo mejor Yo creo que hice muy bien En hacer este pasadizo debajo de la casa Ahí... Ahí estaba la antorcha Bueno La recolocamos Y todo solucionado Vale Ya está Vamos a recoger esto de aquí Y a seguir picando más Sé que estas cosas Son aburridas Pero es que Lo vamos a tener que hacer tarde o temprano Así que mejor hacerlo temprano Y luego que sea todo lo divertido ¿No? Aunque bueno Depende de quien sea Hay gente que se divierte Con estas cosas Yo... Mismamente Cuando empecé con Minecraft Me lo pasaba genial En cuanto me ponía a picar piedra Era pensar ¡Bien! ¡Toca picar piedra! Como... No sé Como si fueran caramelos En vez de caramelos piedras Pues eso Ya llevamos bastante cobblestone Aunque no lo parezca Y nos estamos cargando el pico Pero no importa Porque esmeralda También tenemos bastante Aunque creo que ya la estoy gastando toda Pero... Esos minerales son ya un poco chapuceros Una vez tienes ya algo Ya te da igual Y ya sé que muchas veces Me repito mucho Con algunas palabras Muchas veces mucho Pero es que no sé Yo soy así ¡Carbón! Genial El carbón nunca sobra Repeticiones De otra gente Supongo que ya todos sabéis A quien me refiero Todos los que estéis suscritos a mi Casi todos Conocéis a Riven Así que Y si no lo conocéis Pues pasaros por su canal MilanderCCA Con L Dos L ¿Vale? Y Yander Escrito Yo lo digo así Porque no sé si se pronuncia así Pero yo lo digo así Porque yo lo valgo Vale Genial Ya tenemos bastante carbón Vamos a quitar esta piedra de aquí Para que no moleste Y para tener más piedra que tras mutar Básicamente Y pondremos una antorcha Iremos a dormir Y transmutar Que es lo que toca Ahí está Una antorcha A ver cuánto llevamos de piedra Pues voy a esperar a llenar este stack también Que si después hay una cueva Con zafiros Y rubis Pero me da igual Porque la voy a tapear con Así Para saber que fui yo Aunque bueno Exactamente no sé que fui yo Pero Me lo imagino ¿no? Vale a ver ¿Cuánto nos queda para llenar el stack? Ya casi nada Lagueada máxima Y ya está a punto de terminar el sorteo Así que Estad preparados Los que estéis apuntados Porque Dentro de poco Podéis tener un terrario En vuestras manos Y si no Pues ¿Qué se le va a hacer? Para la próxima será Tampoco es necesario Que esto quede a la primera Algo ¿no? De hecho Como solo sorteo una Pues Está claro que solo puede haber un ganador Pero bueno Pronto Ya habrá más sorteos Y menuda cuevaca Que me acabo de hacer En En nada ¿eh? Y la salida era por aquí Vale Genial Pues Ya está A transmutar Y a dormir Y demás Tengo entendido Que el Pegaso Se consigue Usando una manzana de oro Pero No estoy seguro No sé Confirmármelo en los comentarios Por favor Tenéis que decirme Ya sé que muchas veces Tenéis que decirme 10.000 cosas Por los comentarios Porque yo os lo pido Pero La verdad es que Gracias a todos los que estáis ahí Por esos comentarios Que Ya me tienen animado El día más de una vez Y Bueno Al final siempre Acabas bastante contento Con estas cosas Y allí hay un mob Enorme Gigantesco Quemándose Parecía un demonio O algo así Y aquí ya no está sacando nada más Así que lo vamos a parar Para que no nos Consuma más Todo basura Como odio Cuando no me trae Ningún mineral bueno Es una putada Perdón Es una Pi Es que no me gusta Como ya dije una vez No me gusta decir tacos Porque puede haber gente Pues Menor de edad Que seguramente Las hay Y de hecho yo Soy menor de edad Así que No debería estar diciendo estas cosas Bueno bueno No sé cuánto se estará alargando este capítulo Con tanta transmutación Pero Seguramente irá en dos partes O incluso en tres Pero no os preocupéis Porque yo Lo valgo Se me va mucho la pinza Lo sé Lo tengo claro ya Ya es algo que ya tengo asimilado Ya no hace falta que me lo repitáis Y me hacía falta cobblestone Para hacer más Chismes de hierro Pero bueno Qué se le va a hacer Y creo que era así No Así Sí Más hierro Hierro por doquier Vamos a ver si podemos Ajá Ahí teníamos clay Así que Vamos a aprovechar A ver si así nos da para Ahí está Mucha más Mucho más hierro Y mucho más lag No, uno solo Ahí está Uno solo Dos barras más de hierro Y voy a volver a bajar a por cobel Pero esto ya no lo vais a ver Porque si no se os va a hacer un aburrimiento Así que vuelvo ahora Vale, ya estoy de vuelta Y bueno Pues Cuando bajé Me encontré con un maldito ogro Que se cargó media casa Y la he reconstruido Parece exactamente igual Solo que no he reconstruido la tractor Por pereza Básicamente Pero bueno Tampoco me hace falta Así que No pasa nada Vamos a hacer ahí un par de Cosas de estas Engranajes Perdón Vale Creo que ya tengo más que suficientes Para lo que necesito hacer Y Parece que sí Solo que me van a faltar diamantes Así que Voy a minear Como un loco Fuera de cámara Ahora mismo Contra todo Bicho viviente Y contra todo Bueno Esto ya lo recogí Creo Pues voy a empezar a picar Como un loco A ver si encuentro algo de diamante Y si no Pues transmuto Para que no se saque pesado Todo el mineo Así que Volveré enseguida En cuanto tenga Todo lo necesario Para Seguir haciendo El La quarry Porque Es un rollo Así que Ahora vuelvo Vale Ya estoy de vuelta Y voy a poner el personaje a dormir Porque el próximo día será muy duro Ya tengo todo listo Todos los materiales de la quarry Menuda currada que me acabo de pegar ahí abajo en la mina Luego ya Si eso ya lo enseñaré O si no Pues será que me olvidé Así que no Pasa nada La quarry era así No sé Ahí tenemos nuestra quarry Por fin Buah Menudo trabajazo La verdad es que cuesta Cuesta mucho hacerla Y como sé que se pueden expandir Pero no tengo El lápiz Pues voy a intentar fabricarlo Tengo que comer Es verdad Se me olvidó No sé si tengo comida aquí Ah Tengo Sandías Bastan Para curar un par de corazoncitos Uno en concreto Por cada Trozo Pero De sobra No nos hace falta más Eh ¿Qué más? Eh Quería transmutar Probar a transmutar carbón A ver si puedo transmutarlo Al lápiz La azul Y Que va a ser que no O eso parece O no nos lo quieren dar Así que Vamos a probar con otra cosa Como Glowstone A ver Con glowstone puedo Eh Ahí tenía un bloque De lápiz De lápiz la azulí Perfecto Pues ya Ya me sobra con ese bloque Nueve Y ahora hay que hacer Antorchas de redstone Y landmarks Hay el lápiz que se me cae Jaja Y aquí A ver Eh Creo que hacían falta Antorchas de redstone Para darle potencia O algo así A ver Vale Vamos a Recoger Todas las cosas Que tengo aquí Ay Que se me olvida Hacer el motor Ya sabía yo Que se me iba a olvidar Algo Bueno Pues vamos a recoger Esto Y dime que me recogió El motor Así es Y para subir Voy a tener que usar esto Maldita sea Vale A ver El cofre no tiene nada ¿No? No Pues nos lo llevamos Los dos cofres Porque Una quarry Es una pasada Y si Se me olvida Un motor Por hacer Que va a ser Otra currada Impresionante Porque La verdad es que Cuesta hacerlos Un poco Y además Cansa hacerlos Porque al ser siempre El mismo crafting Pues se acaba Artando Y no tengo cobel Porras Pues voy a fabricarme Yo la cobel Porque no me apetece Bajar hasta ahí abajo Otra vez Así que A ver Transmutamos esto A ver si nos deja No puedo transmutar Esto a cobel En serio Que triste A ver Algo Algo Tiene que dejarme Transmutar Los cobel Voy a hacer pistones Con carbón Pero si Ya Yo lo único Que quiero es un poco De cobblestone Así que Tampoco pido tanto ¿No? A ver Tierra Dos de tierra Nada Ni cinco de tierra Tampoco En serio ¿Qué tengo que hacer Para conseguir cobel? No sé si tengo aquí No Aquí no tengo Y aquí Vale Ya estamos de vuelta Con un poco de cobel Que fui hasta ahí abajo ¿Y cómo se hacía esto? No me acuerdo ya A ver La receta más o menos era Ajá Ajá Y ajá Vale Genial Muy facilita Yo pensaba que me iba a ser bastante más complicado Engines Textos extraños Necesito solo dos ¿No? Sí Dos Bueno pues Hacemos dos ¿Qué más hacía falta? Cristal Creo que tenía aquí Cristal Así es Menuda currada La verdad es que supongo Que merecerá la pena La maldita Quarry Eh ¿Qué faltaba aquí? Ah El pistón Ya está Dos Steam Engine Y tengo dos Leber Perfecto Pero creo que no tengo Carbón Siquiera Así que De poco me va a valer Tengo una idea Como la redstone No va a hacer falta Ahora mismo Y siempre puedo conseguir Transmutando Voy a esperar a que se cargue la piedra Ahí está Pues a ver Redstone Con redstone Supongo que podré hacer Algún tipo Algún tipo de De esto Lo sabía Así que Vamos a rellenar Todo esto con Con todo Todo lo que podamos 6 aquí 6 por aquí 6 por aquí Me quedan 6 Así que luego Los aprovecharé Ahora voy a recoger Toda la Alchemical Coal Que pueda Perfecto Y con esto Podemos hacer Mobius Fuel Pero es que No sé que dura más Supongo que esto Así que Me lo llevo Y ya luego Si eso Ya haré más cosas Así que ahora Vamos a poner Nuestra quarry Por algún lugar De este mundo Inhóspito Que no nos quiere nadie Si pasas Hacia adelante Te lo agradeceré Algún día Esto ya está creciendo Un poco Más Yo creo que aquí Puede ser Ahí en esa llanura Puede ser un buen sitio Que horrible Queda eso Colgando del cielo Sigo pensándolo Queda muy feo Vale a ver Entonces ahora Tengo que usar Las Landmark Y las Torches A ver Una aquí Que le damos Potencia Y vamos a ir Hacia allá Si hacia allá Y ya se me está Lagueando El Minecraft O sea que Imaginaos Con la de mods Que tengo Lo siento Pero es que Me va lentísimo Vale aquí Lo voy a poner El otro Landmark Reflectimos El rayo Dios Es muchísimo Es muy largo Eso Yo creo que Nos va a hacer falta Mucho carbón Para una máquina Así que voy a Voy a poner Voy a hacerlo un poco Más pequeño Un poco bastante Hasta aquí Ya vale La mitad ¿No? Yo creo que sí Vale O sí Sí Yo creo que sí Que vale Con la mitad Ya nos sobra Ahí está Una bonita Landmark Y aquí Ay la madre Que me parió Cuanto voy a tener Que limpiar aquí Toda esta basura Plantas flotantes Porque pueden existir Tiene su lógica A este ritmo Voy a exterminar Media montaña Pero ¿Qué más da? A nadie le importan Las montañas Y ya está El perímetro ya está hecho Así que vamos a limpiarlo Así que vamos a limpiarlo Voy a ponerme el creativo Porque si no Lo voy a acabar hoy Bloque es anticreativo ¿Qué demonios? ¿Qué tienes tú conmigo Ratón? Lárgate Anda ¿A qué uso la espada? Anda mira Carbón Carbón gratis Ay Dios Qué deforme quedó esto Lo siento Qué deforme Voy a seguir excavando Más hacia adelante Y colocar el Landmark Más adelante Si Si puedo Porque ya veo que no Pero así sí Más sencillo Volvemos a colocarla Quitamos esta Seguimos excavando Como locos Hacia el infinito Y más allá Hasta aquí yo creo que llega ¿A dónde vas? Son como los skivers Del Del Este Del Skyrim No Paso de poner Landmarks Ya Ya me la sopla Lo siento Es que Estoy Un poco cansado Y no me apetece Voy a quitarme el creativo Ay no puedo ni quitar Antorchas de Redstone Tanto le cuesta Bueno pues nos acabamos de hacer Un pasadizo ahí Para nada Pero da igual No nos incumbe For a Landmark Y voy a ir a dormir Y voy a ir a dormir Rápidamente Así que Vuelvo ahora Vale ya estoy de vuelta En el mismo punto Me voy a quitar el creativo Que usé para llegar Hasta aquí rápido Y me queda Un poco espacio En el disco Así que vamos a ir Terminando el capítulo Colocamos la Quarry Y nos quedamos aquí Gracias por ver este capítulo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!